Música Hola a todos de nuevo, bienvenidos nuevamente a DCM Store Muy bien, ya sabes que voy a parar para pedirte el favor de siempre Y es que le piques al botón de abajo de darle like Al botón de compartir este video Y al más importante al botón de suscribirte a nuestro canal No te cuesta nada Y con esto ayudas bastante a nuestro proyecto De seguir haciendo estos videos de relojes para ti Muy bien, hoy vamos a analizar este modelo de Citizen Que es el JR406100F Este reloj pertenece a la familia Promaster Marine Sailhawk Es un reloj que nos acaba de llegar Y créanme que me gusta mucho este modelo Porque tiene todas las funciones de un radio controlado Sin ser radio controlado Es decir, lo único que vas a hacer es ajustar la hora Y créanme que solamente una vez al año o cada dos años O sea, realmente es muy avanzado tecnológicamente Les comento las características Viene con una correa en caucho color naranja Hermosa, firma de Promaster por aquí Cierre de hebilla Caja de acero en tono plata polido Vemos la firma de Promaster por aquí Un bisel unidireccional Además cuenta con luminosidad en manecillas de horas y minutos Vemos dos pantallas digitales Tiene horario en 30 ciudades Cronógrafo, dos alarmas, timer y timer de carreras Este reloj viene con el calibre C660 Es decir, es un reloj EcoDrive Y cuenta con indicador de reserva de energía baja Resiste al agua a 200 metros como buen Promaster Y la medida de caja es de 44 milímetros Muy bien, vamos a revisar lo que es el tamaño de la caja Nos ubicamos aquí de las 10 a las 4 horas Y vemos por ahí los 44 milímetros de tamaño de caja Revisamos ahora también el largo de la correa Este dato es muy importante Se mide donde inicia el cierre de hebilla Al último agujero de ajuste Y es de 22 centímetros el tamaño de la correa Mi primer reloj Citizen lo compré hace aproximadamente 12-15 años Y fue un modelo muy parecido a este Un Promaster Air se llamaba en aquel entonces Y venía con estas funciones Es decir, es muy buena opción Si no tienes el presupuesto para un radio controlado Muy bien, vamos a empezar a ver aquí Lo que es el bisel unidireccional Vemos por acá en lo que es el subdial izquierdo Son las 12.24 horas del horario normal Y el subdial derecho viene siendo lo que es Los 60 minutos de los cronógrafos o del timer Cuando los usemos Vamos a revisar por aquí Vemos en la corona la firma de Promaster Me encanta el dentado del bisel Este tono naranja es súper especial Se me hace muy buena opción Si colecciona relojes Entraría muy bien un color de estos En tu colección Vemos la correa firme de Promaster Cierre de hebilla firme de Citizen Volteamos Tapa trasera con todos los datos técnicos Que nos da Citizen del reloj Recuerden que ya los instructivos Se bajan vía online desde el 2019 Ya no se mandan con el reloj Y bueno Vamos a empezar a revisar el reloj O el funcionamiento Olvidé mencionarles que el cristal es mineral Antirreflejante Bueno el funcionamiento es muy muy simple Aquí vemos lo que son las funciones Voy a tomar Lo que es Vemos que en la parte superior está el time Es decir nos va a dar el horario que nosotros escojamos Después viene la función set Que es para hacer una programación manual Alarma 1 Alarma 2 Y abajo el timer Después sigue el cronógrafo El timer de carreras Y lo que es el calendario Bueno una vez explicado eso Vamos a empezar con la primer función ¿Cómo pasamos? Bueno más bien Les voy a explicar Cómo pasar entre las funciones Es decir Sin sacar la corona La corona es muy importante Solamente tiene una posición Es decir lo sacamos una vez Este reloj no tiene dos posiciones en la corona Entonces yo giro aquí la corona sin sacarla Y por ejemplo Ahí ya pasó a la función set A la alarma 1 Y bueno Así vamos pasando de funciones Me devuelvo a la función de time Y para programar Es ahora si sacar la corona Muy importante Tienes que tener programado el UTC Que es la unidad de tiempo central Correcto Y ya después puedes utilizar Todas las demás ciudades Vamos a decir en este caso Que quieres programar ese horario Saca la corona Y ahora si empiezan a A prender y a pagar Por ejemplo en este caso Los segundos Brinco a los minutos Y luego brinco a la hora ¿Si? Y también si lo quieres En 12, 24 horas Por ejemplo ahí los minutos Voy a aventarlos al 45 A la 1, 45 Ahí está Guarda la corona Y si ven ya se programó A la 1, 45 ¿Ok? ¿Cómo cambio de ciudades? Ciudades es con este botón superior Vean cómo va cambiando Ahí ya te pone el horario de Londres De París En lo que es Como un segundo horario En la pantalla digital ¿Si? O sea tienes Dos horarios Al mismo tiempo En las manecillas centrales El UTC Y aquí en este lado Lo que es el El horario de la ciudad Que escojas Vamos a pasar A la siguiente función Recuerden que es solamente Girar Pasamos a calendario Y lo que nos va a poner aquí Es el mes El día Y el día de la semana ¿Ok? Igual Sacamos la corona Y podemos programar En forma manual Nuestro mes Día y día de la semana ¿Ok? Seguimos a la siguiente función Que es el timer de carreras Este me lo va a brincar Porque está un poquito complicado Yo no he manejado Ese tipo de timers Pero este es de los pocos Que he visto que tiene esa función Brinco al cronómetro Que es algo más sencillo Y si vemos Cuenta con Cien décimas de segundo Con este botón inicia Con este botón para Y con este reiniciamos Acá vemos las horas Que van corriendo Y recuerden que este Subdial Derecho superior Son los minutos También del cronógrafo O del timer Paro ahí Y con este reinicio Con el de abajo Siguiente función Es el timer Tiene 99 Este minutos Y otra vez nuevamente Con este empieza a correr Se empiezan a acabar Nuestros 99 minutos Y con este paramos Y reiniciamos Recuerden que si quieres Programar el timer A otros minutos Es solamente sacarlo Y aquí ya empiezas A programar Si quieres 60 minutos 45 minutos La medida de tiempo Que tú quieras poner Para que te avise Cuando ya se cumplió Alarma 1 Pasamos Giramos nuevamente Ya saben Sacamos aquí La corona La posición o no Y ahí está Encendida Con este botón Inferior Recuerden Apagamos O prendemos Y con el botón Superior Pasamos A las horas Y a los minutos Si quiero Ponerlos A las 12 45 Es solamente Girar la corona Hasta llegar Al horario Deseado La enciendo Perdón Paso Al encendido Y ahí está Encendido Y aparte Muy importante Te dicen Que ciudad Está también Ubicada Muy bien Guardo la corona Pasamos A la alarma 2 Que es la misma función El set Es para que tú Programes En forma manual Una ciudad Si es que En las 30 ciudades Que están definiendo Está la tuya Por aquí puedes Programar tú La tuya Y volvemos a llegar A la función Detail Como lo mencioné Es muy buena opción Este reloj Es lo más nuevo Que acaba de llegar El calibre Nuevo También es del 2019 Si no mal recuerdo Y bueno Es un Pro Master Con todas las funciones De un radio controlado Es más Tienen la función De timer De race Y yo lo veo Muy completo Y como muy buena opción Prueba de luminosidad En total Obscuridad Podemos ver Que este modelo Cuenta con luminosidad En manecillas De horas y minutos Y todos los indicadores De hora En un tono Azul Muy bien Ya nos conocen Somos DCMStore.net Por favor Búscanos en la red Y este reloj Incluye una garantía De Citizen De 5 años La más grande Del mercado Y su caja Citizen Quiero comentarte 3 puntos Y el número 1 Es que por favor Busques el cupón De descuento En nuestra página Para que logres Un precio mejor Si no lo hayas Me mandas un comentario Y yo te lo hago llegar Por el mismo medio Siguiente punto Es que hacemos Envíos express En todo México Esto quiere decir Que cuando te pase Tu guía Al día siguiente Ya tienes el reloj En tu domicilio Y el último punto Es para los amigos Que están fuera de México El número 1 Es que nuestra página Está preparada Con los métodos De pagos más seguros A nivel mundial Es decir Utilizamos Paypal Y significa que Está asegurado tu reloj Hasta que llegue A tu país Y a tu domicilio Método de envío Es por DHL También lo más rápido Y seguro Y ahí te van Otros dos tips El número 1 Es que por ejemplo En México Nosotros tenemos acceso A 400 modelos De Citizen En muchos países Solamente tienen 100 o 150 modelos ¿Qué significa esto? Que puedes adquirir Un reloj Que muy probablemente No esté disponible En tu país Con nosotros El siguiente punto Para que tomes en cuenta Es el efecto Del tipo de cambio Muchas veces Te va a salir más barato Comprármelo acá en México Que en tu país Por el efecto De tipo de cambio Es decir Al momento que tú ya Vas a hacer el pago En tu moneda local Hace un efecto De tipo de cambio Y muy probablemente Te puede salir más barato Muy bien Espero les haya gustado Este video Por favor Dale like Compártelo Con todos tus amigos Y no olvides Seguirnos En nuestras redes sociales También lo más importante Es que le piques A este botón De aquí Para que te suscribas A nuestro canal Y puedas ver Nuestros nuevos videos Es todo por hoy Y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!